hola buen día para recuperar una pareja tú tienes que hacer las cosas bien trabajar la magia si es que tuvo cara ayuda de un brujo de un llamar trabajar tu interior las emociones los cambios y a lo que voy en este vídeo quién dijo que es fácil haciendo todo bien recuperar al ex porque esto es una creencia también errónea haciendo todo bien tampoco es fácil haciendo todo mal no se va a dar y haciendo todo bien no es fácil porque porque en la vida nada es fácil la vida las cosas no no vienen sin esfuerzo nada se logra sin esfuerzo y para eso se requiere voluntad y fe y mucha gente pierde la voluntad los diez días haciendo todo bien pierde la voluntad los días entonces a veces no es un problema del brujo o del ex sino que la persona no tiene la voluntad férrea firme para mantenerse en un camino correcto un proceso de tiempo para recuperar al ex sino que la persona quiere todo resuelto fácil hacer las cosas bien pero todo resuelto fácil y sin esfuerzo y en corto tiempo entonces es un problema de la persona es un problema de la persona yo nunca en mi canal dije que fuera fácil un retorno de pareja lo que digo es que el retorno de pareja para hacerlo bien se hace de una determinada manera que yo la explico pero yo nunca digo que fácil si no diría en tres días se resuelve cualquier retorno de pareja como la gran mayoría de los brujos yo eso no lo digo porque porque no lo creo pero si creo y siento que es posible aunque usted tenga poca posibilidad recuperar a su ex pareja y también cambiar uno mismo ya el cambio que uno trabaje sobre uno mismo le va a abrir muchas puertas no sólo con el ex sino de la prosperidad para uno mismo oportunidades me atraer mejores vibraciones yo también me doy cuenta que a veces la gente no valora tanto eso sino que me dice rodrigo quiero que vuelva mi ex bueno pero hay que trabajar en el cambio tener otras energías calmarla un poco la mente trabajar las emociones trabajar tú lo que tú decretas lo que tú mueves sí rodrigo pero quiero que vuelva mi ex entonces a veces yo entiendo que la gente está muy focalizada en que vuelva el ex pero si no cambias tú un poquito en realidad no va a volver el ex y la relación va a ser floreciente y la relación no va a ser floreciente o sea tiene que haber un cambio de vibración y así y todo no es fácil no es fácil bueno simplemente quería decir esto porque noto que hay gente que a los 10 días pierde la fuerza pierde la voluntad y yo me pregunto si en todos los órdenes de la vida las personas que tienen esta característica de perder la voluntad y la fuerza en 10 15 días si funcionan igual si en el ámbito del trabajo funcionan igual y se resignan a un trabajo que no les gusta a ganar poco pierden enseguida la perspectiva de hallar otro trabajo mejor entonces enseguida pierden la voluntad lo mismo que cualquier cualquier otro problema de la vida tan rápido se se pierde la fuerza y la voluntad si eso pasa el problema es de la persona que le acontece esto no del ex de la ex del brujo del llamar o de nadie algo pasa en ti que tú pierdes la fuerza rápido o sea la persona a veces dice yo tengo un gran amor y cómo es posible si hay un amor tan fuerte tan rápido perder la voluntad no sé es una pregunta que dejo cada uno que se la conteste lo que es lo siguiente ¡Gracias!